Vamos, please. Ingresemos, please, ok? Tratemos de ingresar, please. Tengo solo a Juanita este momento, please. Come on, everybody. Ok, claro. Ok, listo. No hay problemas ahí. Thank you so much. No hay problema. Thank you. Gracias. No hay problema. Ingresa, please. Sí, hola. O sea, ahorita solo vamos a ingresarnos. Sí, ingrese, please. Ingrese en el quicil, please. Sí, dígame. Dígame. Nati. Nati. Solo estamos ingresando. Nati, dígame. Aló. Sí, ahí lo escucho. Sí, sí. Solo estamos ingresando, ¿no es cierto? Ingrese. Si aún no empieza todavía. Siempre es eso. Ahí, esperen. No, no salgan, please, ok? Ya les voy a activar. Tengo otro y me falta uno más, ok? Y activo la actividad. Vamos, please. No pueden salir, please. No pueden retirarse. Por favor, tenemos que hacer algunas actividades. Vamos a ver cómo nos va. Vamos con la primera, please, ok? Empezamos. One, two, three, go. Come in. Tengo elvesos. i y 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 listo for the second activities ya estamos la segunda actividad perfect and finally tienen three minions please tellmo come on please que pasó mister tellmo vamos 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 please come on esperemos ratito ok esperemos Juanita please ok ok vamos a terminar que terminen todas ok please vamos bien vamos vamos please come on everybody a ver porque tengo acá quién es quién es caro quién se puso como caro para la siguiente ingresa con su nombre y apellido please don't forget si siempre ingresa con su nombre y apellido por favor para el registro que después me llega automáticamente please y 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 Gracias. Vamos, termo, please, que ven. Gracias. 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 Mientras, ingresa el sermo allá en tu share. Voy a compartir la siguiente actividad, please. Comparte el siguiente link, ya. Ingresamos sus nombres y apellidos, por favor. A ver, déjenme ver, déjenme ver, grupo número adultos, martes, jueves y sábado, dame, sí, estoy en Twitter, por el link, comparto por favor el link, déjenme ver, sí, ingreses, segunda actividad, segunda actividad, sí. Gracias. Come on, please, everybody. One, second, excuse me. Come on, please. Vamos, mientras tanto, to love you, camera, please, prendamos la cámara, por favor, por hacer un screenshot, por la existencia del día de hoy, antes que se termine, please. Ok, bien. Vamos, please. To love you, camera, please, prendamos las cámaras, voy a dejar de compartir por hacer un screenshot for today, my class, el assistant, el check-in, please, let me see. Mientras van terminando y van ingresando algunos, también, please. Let me see, acá. Ok, thank you, Zahid, perfecto, va benísimo, Zahid. Ok, one, two, and three. Can you come right up, please? Thank you. Yes, let me see. Permítanme, por favor, comparto. Yes. La primera actividad, finally, ha finalizado. Vamos por the second activity. Vamos con la segunda actividad que está ingresando y que les compartí. Ya les voy a compartir, adiós, please, let me see, in use of the second activity. Yes. Ok. Please, por acá, comparto los que están ingresando, please. Vamos, please. Que van, everybody. Vamos, the second activity. Vamos con la segunda actividad. Vamos por the second activity, please. Vamos a ver cómo nos va en la segunda actividad. Excelente, perfecto. Listo, vamos a empezar, please. Empezamos, please. Come on, everybody. And use it for the start of the third activity, please. Ok. Let me see, in T-sharp. Yes. Come on, please. Ok, choose the best answer, please. Don't forget. Let me see, in T-sharp. y 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 necesitamos que necesita para realizar negativas que necesita para ser negativos el auxiliar don y las aquí y y no entiendo que tengo que hacer porque recuerda que para formar oraciones en activas utilizamos dos y dos hace y y y esa idea yo sé por la actividad ahorita a ver aquí yo sé por aquí está a ver cuál es qué pregunta es y 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 para cuál utilizamos para debe seleccionar si es para yo para de y cual utilizamos y ponemos el verdadero o falso y debe estar ahí una asignación asigna ahí escoges una claro que sí mister rebeca ahí está please hay que ingresar esta actividad estamos realizando hasta el momento i i a a a a a a a e 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 y e e e e vamos a conectar por favor hay jao se ven estiré en brisa lo vamos a conectar por favor 3